¡Ya estás en vivo! ¡Estás en vivo! Estás en vivo Estás en vivo, yo lo voy diciendo ¡Ea! 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 ¡Ey! Aprovechado, vividor, estafador, ventajoso y explotador Son algunos de los calificativos con que se le conoce a Agus de Ciudad Cumbia TV Ya todos se han dado cuenta de que el mediometro no tiene opinión propia Siempre hay una voz de fondo que le está diciendo qué hacer, cómo decirlo, qué decir, a quién responder y cómo hablar No hay inteligencia En Televisa Vamos a parar a todos Y vamos a parar a todos los mediometros Y en este encanto Perda de encanto, hermano Y en este Y sin pagar Nadie te lo dice de frente Y nadie me lo dice de frente Dile gracias al sonido pirata que te hizo famoso Y cómo no van a decir que es un vividor y un explotador Si de él está comiendo Ya hasta lo metió al circo y ahora quiere que baile En el table Ahorita mediometro se va a subir acá y va a bailar tubo Para que la gente vea qué onda Ya quisieras estar aquí, carnal Pero lo siento, hermano Cruz es un youtuber de poco éxito Hasta que conoció al mediometro y lo convenció de dejar al pirata Fue cuando empezó a despegar su carrera El problema es que si él no pudo tener éxito ¿Cómo es que puede darle consejos al Mediometro? Los consejos y recomendaciones que le da Son los que han causado los problemas que tiene Mediometro con la gente Bus ha provocado el odio de la gente hacia el Mediometro original En una de las últimas presentaciones del Mediometro En una plaza de un pueblo Se juntó demasiada gente para tomarse la foto y el autógrafo con Mediometro La gente sigue queriendo al Mediometro original Sin embargo, Gus se encargó de hacer sentir mal a sus fans Todo ese público que estuvo ahí esperando en el sol No fue posible que tuvieran el autógrafo del Mediometro original Todo porque Gus se los impedía Puras fotos, puras fotos Es que si no, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Hasta el Mediometro se saca de onda Y vemos como las decisiones de Gus Son los que afectan la popularidad del Mediometro original La gente no llena de Mediometro Quiere más y más Mediometro Les encanta verlo sentado ahí Como duendecillo de Santa Claus Dando autógrafos fuera de temporada navideña Para muchos se ha convertido en Santa Duende Y para otros que lo consideran un Judas Es como si se les hubiera parecido San Juditas Ya sea en el circo En las ferias del pueblo O como bailarín exótico Esperemos que Gus El manager explotador y ventajoso Deje de burlarse de Mediometro Y lo deje brillar Que baile Judas Suscríbete a mi canal Dale like Para yo también brillar